Y cerramos con una noticia que está dando la vuelta al mundo. ¿Se imagina usted estar en su boda tomándose fotos y que Tom Hans se aparezca? Pues esto le pasó a Elizabeth y Ryan, una pareja neoyorquina que celebró el pasado 25 de septiembre su boda. Los ahora marido y mujer acudieron a Central Park a tomarse unas fotos de recuerdo y acabaron tomándose fotos junto al actor Tom Hans que pasaba por ahí y se unió a la sesión de fotos. Después de que un usuario publicara las imágenes en el foro Redbeat, ya las fotografías han superado el millón de clips en menos de un día. El actor además compartió una fotografía de él y la pareja en su cuenta de Twitter y en la que comentó, Elizabeth y Ryan, enhorabuena y bendiciones.